Los ojos que tú tienes son luz de mis amores Cuando yo me pico en ellos, ellos no me corresponden En un momento quiero decirte lo que siento Que te juro serte fiel hasta morir si me amas tú Sublime es el amor que yo he cifrado en ti Tú en cambio ni un recuerdo guardas para mí Yo quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar Los ojos que tú tienes son luz de mis amores Cuando yo me pico en ellos, ellos no me corresponden En un momento quiero decirte lo que siento Que te juro serte fiel hasta morir si me amas tú Sublime es el amor que yo he cifrado en ti Tú en cambio ni un recuerdo guardas para mí Yo quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar Los ojos que tú tienes son luz de mis amores Cuando yo me pico en ellos, ellos no me corresponden En un momento quiero decirte lo que siento Que te juro serte fiel hasta morir si me amas tú Que te juro serte fiel hasta morir si me amas tú Que te juro serte fiel hasta morir si me amas tú